Música Los orígenes del ejército chileno se remontan a la guerra de la independencia bajo el liderazgo de José Miguel Carrera y Bernardo O'Hins. Durante el mandato de este, se estableció la escuela militar, una de las instituciones más destacadas del ejército. Una vez consolidada la independencia y comenzada la organización de la república, el ejército inició un proceso de entrenamiento bajo el liderazgo de Ramón Freire. Sin embargo, la inestabilidad política llevó a su ruptura con el ejército. Y además, el enfrentamiento en la batalla de Lircay en 1831 marcó el triunfo del general José Joaquín Prieto y las ideas políticas autoritarias de Diego Portales. Una vez que se logró la estabilidad política en el país, el gobierno comenzó a consolidar el ejército como una institución permanente del Estado y estableció un ejército de línea con alrededor de 3.000 hombres. También se llevó a cabo el arreglo institucional de la Guardia Nacional, que consistía en milicias civiles, cerca de 30.000 ciudadanos que recibieron entrenamiento militar y se movilizaron en caso de guerra, como fue en el caso de la guerra contra la confederación peruano-borguiana. Este proceso continuó bajo la presidencia de Manuel Bulnes y formó un ejército nacional inspirado en el prestigioso ejército francés de la época. Mientras la Gracaunia estaba ocupada, hubo un conflicto diplomático con los países vecinos que terminó desembocando en la famosa Guerra del Pacífico. Esta guerra duró casi cinco años. El ejército nacional enfrentaba el desafío de movilizar a miles de chilenos para poder luchar en el desierto de Atacama y terminar luego ocupando Perú. El resultado de naciones victoriosas trajeron gloria al país. Tras el final de la guerra, sin embargo, se inició un proceso de reflexión de crítica en el alto mando sobre la actuación de las tropas de la guerra y la necesidad de modernizar la institución militar. Esta decisión de profesionalizar al ejército la tomó el presidente Domingo Santa María, quien eligió al ejército prusiano como su nuevo modelo en el país, ya que derrotó al ejército francés en la guerra franco-alemana de 1870. Bueno amigos, hoy vamos a ver los datos del ejército chileno que debes conocer. Vamos a empezar hablando del Corvo. Desde los inicios de la historia de Chile, fue utilizado como una herramienta de trabajo cortando sogas, cueros o removiendo material en búsqueda de salitra y minerales. Su uso militar quedó afianzado durante la guerra del pacífico, siendo usado como cuchillo de combate. En la década de los 70, las fábricas y maestranzas del ejército de Chile, Famae, produjeron el Corvo en serie, a través de su filial Amdesam. Gracias a este trabajo, se consideraron dos modelos oficiales, el Corvo del tipo Comando, con una curva de 90 grados, y el Corvo Atacameño, con una curva de 45 grados, que fue adoptado por todo el ejército chileno. En su tiempo, la producción de este cuchillo era totalmente artesanal. Este cuchillo del Corvo, que al fin y al cabo fue el arma más representativa del ejército chileno, también simbolizó a todo el pueblo y su figura de los quebrados, a lo largo de toda la historia, desde la conquista de España hasta la actualidad. El primer tanque utilizado oficialmente por Chile, era el M3 Stuart. Anteriormente solamente se habían utilizado tanquetas. El M3 Stuart era un tanque ligero de fabricación estadounidense. Este tanque ligero de fabricación estadounidense fue utilizado por muchos ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, destacando su uso en los ejércitos de Gran Bretaña y las fuerzas aliadas estacionadas en África. Este fue el primer tanque del ejército chileno, y el vehículo básico sobre el cual se desarrolló la doctrina del tanque nacional de esa época. Con la llegada de tanques y coches más modernos en las décadas de los 70, y la creación de empresas de exploración blindadas en los regimientos de Rancagua y Calama, se le asignaron 12 tanques que aún estaban en servicio. Finalmente fue dado de baja en el año 1975, pero hay algunos ejemplares que, años tras años, participan en los desfiles militares. FAMAE FAMAE, o mejor conocida como Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile, fundada en el año 1811. Es considerada una de las empresas más antiguas de América. Fue pionera en Chile en incorporar a la mujer en el trabajo. Fue la primera empresa en Chile y Sudamérica en incorporar energía eléctrica a sus instalaciones. Creadora del primer motor a vapor para locomotoras y ferrocarriles. Fabricó la primera máquina de lavar eléctrica. Publicó el primer reglamento de seguridad industrial y de relaciones empresario-trabajador. Fue precursora en implementar la jornada laboral de 8 horas. FAMAE lanzó al mercado los primeros cohetes ensamblados en Chile. Además de todo esto, FAMAE ha creado y producido cantidad de productos de calidad para Chile y para todo el mundo entero. Chile fue considerado de los primeros países en contar con un submarino operativo en el mundo. Fue considerado el quinto a escala mundial, gracias al submarino Flash. Propulsado por fuerza humana, fue construido por Carl Flash tras la petición del presidente de la época, José Joaquín Pérez, para que empresarios inventaran armamentos destinados a defender Valparaíso de los ataques de la flota española en la guerra de 1865 y 1866. Hoy en día, el ejército chileno cuenta con 77.000 soldados en activo y 40.000 soldados en reserva. Anualmente, más de 280.000 jóvenes están en edad militar y, de ser necesario, más de 7 millones de personas están aptas para cumplir con el servicio militar. El primer avión a reacción utilizado por la FACH fue el BAMPAR, un avión británico de la Segunda Guerra Mundial. Para agregar datos, fue el primer avión de la fuerza aérea británica en superar los 800 km por hora y también fue el primer avión en despegar y aterrizar de un avión en reacción en un portaaviones. Chile cuenta con uno de los tanques más modernos de la actualidad, siendo los Leopard 2 a 4, siendo el mayor incremento de la capacidad de combate del país, con una notable mejora por las nuevas tecnologías comparadas a las de su anterior tanque, el Leopard 1. Chile opera aproximadamente casi 200 unidades divididas en 3 brigadas acorazadas. Su primera compra se hizo en el año 2007 en Alemania y, dos años después, se hizo nuevamente una compra al país europeo con un nuevo lote fabricado en los años 90. Bueno amigos, para ir finalizando el video, me gustaría saludar a John Ceballos y a Ramiro Bálsamo, que son los miembros del canal. Como recuerdan, las membresías están activas por si se quieren unir. También tenemos un Discord para que se unan, para charlar con personas. Tenemos página en Facebook, Twitter y también Instagram. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.